Wonder Woman no es solo la más reciente producción del mundo del cómic, sino que es la primera gran película que protagoniza la superheroína, un largometraje que ha arrasado en la taquilla estadounidense. En esta ocasión, el filme que llega a los cines de la mano de Warner Ross cuenta la historia de cómo Wonder Woman llegó a ser una superheroína tras la transformación de Diana Prince, una joven e idealista a las zonas de la remota isla de Misira. Estoy contenta de que finalmente tengamos este personaje femenino fuerte que no solo es superpoderosa, sino amorosa y con un corazón enorme, aseguró la actriz israelí Gal Gadot, protagonista de la película. El filme, dirigido por Patty Jane Kinsey, con un papel destacado de la admirada Robin Wright y del apuesto Chris Pine, ha recaudado ya más de 570 millones de dólares a nivel global, además de haberse ganado buenas críticas. Creo que lo que me encanta de estas películas es su potencial para imaginarnos la versión de nosotros mismos a la que aspiramos, enfrentándonos a las dificultades de ser un héroe y aprendiendo a ser un héroe, y cómo ser mejor. En el caso de Wright, las cualidades de Wonder Woman, cuya misión en la cinta gira en torno a la búsqueda de un mundo en el que domina el amor y la justicia, fue el factor determinante para decidirse a formar parte del largometraje. Lo que simboliza a este personaje de Mujer Maravilla es la razón por la que querían hacer la película. Su objetivo es devolverle la igualdad y la justicia a la raza humana. La primera gran película, protagonizada por una superheroína que llega 75 años después de la aparición del personaje de Wonder Woman, no ha estado exenta de polémicas y ha sido blanco de un buen número de comentarios negativos, muchos de ellos sobre la indumentaria y el aspecto del personaje central. Gadot interpretó por primera vez el personaje de Wonder Woman, también conocido como Diana Prince, en un rol secundario de la película Batman vs Superman Dawn of Justice, y también aparecerá en Justice League, que aterrizará en los cines en noviembre de 2017.